Estamos en el sector de Quimi, en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora, Chinchipe, y el río que se encuentra a nuestro delante es el río Zamora. Hemos observado a la Gavarra, que ha hecho el sistema de transportación de los usuarios y moradores de la zona por muchísimos años. Al fondo podemos apreciar ya la construcción del puente sobre el río Zamora. Hoy, 28 de diciembre, se habilitó temporalmente este puente sobre el río Zamora, que se lo construyó por más de 20 millones de dólares. Los vehículos ya están haciendo uso del mismo. Existen horarios definidos en horas de la madrugada hasta las 5 de la tarde. Existen pesos también que deben ser considerados. Existen personas que han venido a hacer turismo, a observar y a constatar la realidad y la habilitación de este puente para la comunidad. Hoy, según información de moradores del sector, a las 9 de la mañana aproximadamente se habilitó el paso para este puente y es algo que ha traído mucha alegría para los moradores de la zona. Al fondo podemos notar el puente colgante que ha servido por largos años y las rancheras también que hacen el sistema de transportación de las personas que trabajan para la compañía china de Cuacorriente. ¡Gracias!